Hola a todos, bienvenidos a mi canal y hoy les traigo un nuevo video y como ya pueden ver el nombre del título se llama bueno, en este caso no sé cómo lo voy a poner todavía pero bueno, les voy a mostrar el paquete que me acaba de llegar que me gané de una rifa de mi amiga aquí también de YouTube que es Margot Riemann y bueno, no lo quería abrir ahorita pero porque lo quería poner en el how pero dije no, porque quiero ser más específica con lo que me mandó y en el how tengo varias cosas y sé bien que el video se va a hacer súper largo entonces dije no, les voy a dedicar un video separado a este paquete que me llegó que como les digo me gané en la rifa de YouTube de hecho, ella hizo un sorteo con dos diferentes ganadores yo me gané el primer premio, si no me equivoco sí, fue el primero y yo no me doy cuenta que me lo había ganado sino que ella me lo dijo fue a comentar uno de mis videos y me dijo, oye amiga, comunícate, ganaste un premio y yo que me quedé como yo voy a ganarme algo pero sí, me gané algo y como saben en ese entonces cuando, bueno, en ese entonces cuando yo hice la rifa yo casi no estaba mucho en YouTube porque obviamente tenía trabajo entonces estaba muy alejada prácticamente de YouTube y ahorita como estamos en cuarentena o en doble entena ya me estoy involucrando más en YouTube y ya estoy grabando más videos, ¿verdad? como pueden notar entonces sí ¿qué les digo? este video no sé cuándo lo vayan a ver ustedes quizás en mi Instagram les mostré el paquete más no lo abrí ustedes quizás dirán Esli, eso nos mostraste hace unos meses quizás en Instagram o semanas porque este video no sé cuándo lo voy a poner porque tengo ya videos pendientes ya tengo videos enlistados para ser para ser publicados pero bueno, nunca es tarde, ¿verdad? y bueno, si quieren ver lo que hay de aquí adentro quédense aquí y regresamos en algunos segundos ok, volviendo al tema ok, aquí tengo la cajita como pueden ver y la abrimos, ya la abrí más no voy a abrir todos los nada de lo que viene aquí y como pueden ver abrimos y mandó una notita que vamos a leerla dice para Esli Hernández de Margot Rayman ok, vamos a ver oh, qué cool ella hace poco me dijo que era asociada no asociada, ¿cómo les digo? representante de Mary Kay que por cierto yo estaba buscando esta marca esta marca la he estado buscando demasiado aquí también la de Abón y la de Jafra pero no sé si hay aquí Abón y Jafra si alguien de ustedes vende Abón o Jafra díganme en los comentarios ok, esta es la tarjeta que ella me mandó de Mary Kay ok, y aquí tenemos Margot ay, qué bonito ok, venta de productos económicos ok, necesito preguntarle sobre qué es esta tarjeta porque solamente dice venta de productos económicos 100% originales apenas accesibles y ok voy a preguntar sobre esto pero bueno ah, tenemos también me mandó una tarjetita ay, miren qué bonita ok, que dice hola Leslie gracias por participar en mi sorteo pero antes que nada mil disculpas por la gran espera por tu paquete pasaron ciertos incovenientes personales y no tenía o no me di el tiempo para enviarte tu regalo aquí está finalmente espero lo disfrutes te guste y te guste mucho atentamente Margot Raymond no te preocupes créanme que ahorita la situación está bien canija como para hacer gastos ¿verdad? o para estar enfocado en otra cosa pero bueno muchas gracias y ok abrimos el paquete y así viene viene muy muy buen envuelto en serio muy bien y acá vienen los ok vamos a ver primero esto con lo que me encuentro aquí esto es un delineador de Amor's Ose Waterproof Liquid Aligner ok realmente si me interesa mucho este porque yo amo los delineadores en líquido porque en plumón prácticamente batalla demasiado entonces no se me hace muy bueno realmente si me interesa mucho realmente ya lo quiero utilizar porque cuando se trata de delineadores líquidos los amo ¿verdad? entonces si ese fue que me mando es un delineador líquido ok seguido tenemos una más máscara ¿cómo se dice? un rim no sí un rimel una máscara no sé cómo quieran llamar y este es Wave Lash Mascara y es de la marca Santi quiero suponer no nunca he escuchado esta marca y otra cosa yo máscaras casi no uso ¿por qué? porque al momento de que uso y como saben uso lentes y mis lentes se ensucian como mis pestañas están muy largas realmente es la única razón por la cual no uso rimel pero aunque últimamente sí ya me está entrando más de que Esli usa máscara para que tus pestañas se vean más bonitas y tengo uno de Lancome chiquito que lo estoy utilizando para empezar a acostumbrarme así que me viene muy bien este rimel ¿verdad? ok seguido acá hay más cositas y aquí tenemos un paquetito de una Beauty Blender grande y dos chiquitas realmente he estado tratando de buscar esponjitas chiquitas más que nada para aquí debajo del ojo para cuando me haga el concealer pero no he encontrado y si lo encuentro están súper caras entonces digo no me espero y esponjas tengo demasiadas esponjas realmente aquí no sé si me cansa no creo bueno aquí en este jarroncito tengo un jarron lleno de esponjas y aparte tengo otra bolsa de esponjas allá pero bueno muy bonito realmente el empaque está muy bonito que lo quiero dejar como recuerdo pero ¿saben lo que estoy viendo? que esta esponja tiene como textura de ay no sé cómo decirles es muy diferente es diferente material a las que tengo se me figura como una que vi en Instagram que tiene como tipo aterciopelada ay pero bueno ok aquí tenemos ok tenemos unas pestañas que son muy bonitas pero el problema es que yo no uso pestañas que otra cosa que sí he tratado y estoy me quiero interesar en usar pestañas porque sé bien que le dan un look diferente a los looks con pestañas pero digo es lio hacer otro gasto yo que es que va a hacer en pestañas aunque sí realmente sí me dan tentación de usarlas pero ahorita que tengo estas pestañas fíjense que sí voy a voy a todavía me dan ganas de utilizarlas voy a usarlas para ver qué tal se ven y qué tanto dan el cambio en una verdad y si me gustan cómo se me ven voy a empezar a comprarme pestañas pero bueno y también me mandó un glue duo este lo han recomendado demasiado para las pestañas lo he visto en demasiadas influencias que lo recomiendan que es muy bueno para las pestañas postizas entonces digo muy bueno pero yo no tengo pestañas postizas entonces ni para qué comprarlo pero bueno dos en uno las pestañas y el pegamento seguido tenemos ok este es un promedio setting control oh my god that was so long es de la marca beauty creations y como les dije ya dice oil setting control mi cara mi suena te suele ser grasosa entonces este me cae como anillo al dedo prácticamente si me gusta lo voy a estar comprando y como veo es de beauty creations entonces muy bueno me interesa este ok seguido aquí está ya no hay nada aquí vamos a ver y acá abajo vienen paletas que si no me equivoco son dos paletas ok no son tres paletas que me llegan yo pensé que eran dos ok esta paleta es se llama texture eyeshadow no sé de qué marca marca makeup de put creo que se llama y goodness ok esta paleta es muy buenita pero al momento que la abrí se me vino a la mente una paleta y es déjame mostrarles para ver si ustedes se me vino a la mente a qué paleta se parece esta paleta se parece demasiado fue lo que me entró a la mente a la de huda beauty déjenme si les muestro qué es esta la rose gold reminstone ok déjenme mostrar es muy bonita realmente y es si no me equivoco es ok los colores están exactamente puestos en el mismo lugar bueno casi igual o sea wow o no aquí o sea miren ustedes es un exacto dupe de la paleta de huda beauty y saben qué les voy a hacer un video comparándolas porque son iguales voy a hacer un look en un ojo y en el otro con la otra paleta ya tengo un video que voy a sacar con estas paletas wow aún sigo sorprendida ok prosigamos tengo aquí la paleta de la de la marca de beauty creations que es la tease me tease me se llama tease me ok es esta y lo que estoy viendo es de que le mandó otra también de la marca de beauty creations yo les había puesto en instagram si querían que le hiciera un look completo de beauty creations y ya hice la compra para este entonces lo único que no compré fue paleta porque sabía bien que en el sorteo me iba a venir una o dos de beauty creations no me acordaba de la grande yo pensaba que solamente era esta pero dije no voy a comprar ninguna de beauty creations porque se ven que me iba a llegar una en este sorteo entonces tengo dos por lo que se ve y ok esta es la tease me palette y vamos ok ok esta paleta tiene un espejo y los colores son muy bonitos son muy bonitos realmente es muy como vean es muy neutral y tiene unos cuantos colores digamos tipo bueno no tiene unos rojizos rosados pero es una paleta muy bonita wow ya la quiero utilizar y bueno ya para terminar me queda solamente una paleta que también es de la marca de beauty creations y como pueden tener muy bien envuelta y es la paleta Emma de beauty creations me encanta el morado me encanta y esta paleta luce vamos a ver si no tiene plástico oh por dios que hermosura de paleta wow oh my goodness ok yo esta paleta la vi en beauty creations pero dije se me hacía como muy neutral yo ahorita que la estoy viendo dije no wow no es como yo la vi en el sitio es muy muy bella ay dios no estoy enamorada de estos colores no no dejo de admirar estos colores wow estoy enamorada wow es la de Anna es muy bonita y bueno mis amores esto fue prácticamente todo lo que me vino de hecho yo pensé que era menos lo que me iba a venir pero no fue una buena cantidad de productos que me mandó Margot Riemann por favor si no la siguen vayan a seguirla a su canal es una persona super linda y y si hemos llegado a hablar entonces en eso me di cuenta de que bueno nos dimos cuenta de que vivimos muy cerca prácticamente vivimos a una hora y media entonces wow sin saberlo vivimos cerca de personas de YouTube que realmente no sabías ¿verdad? pero bueno es por eso que me gusta mucho YouTube porque conoces a personas de que conoces a muchas personas y realmente no sabes que están cerca de ti ella es una de ellas y la otra es Klaus Sandía que tiene así llama su canal que es Claudia que también vive muy cerca bueno vive a tres horas pero muy cerca ¿verdad? pero bueno muchas gracias por este video Margot muchas gracias por este premio es muy hermoso me encantó todo muchísimas gracias y bueno muchas gracias por este video y nos vemos en mi próximo video bye bye